Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Documento indica lo recibido por los expresidentes Lobo y Hernández, al obtener 2 millones de dólares del narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública. En el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño, nada se detiene. Parece ser una herencia de la cual todos obtienen beneficios y poder, así siguen haciendo común el día a día del país hondureño. Dicho documento hace saber las barbaridades de alcaldes y narcotraficantes que tenían muchos vínculos con figuras políticas de alto rango. Coque Hoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener 2 millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto cambia de protección de Alexander Chan de Ardón, del arresto y la extradición, y nombrar un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1, a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica la misiva. Según las acusaciones antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para su campaña. Antes de las elecciones de 2013, Chan de Ardón gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en drogas, con el fin de sobornar a políticos en Copán, para que apoyen a Juan Orlando en la campaña política. Tras el soborno, el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó a Honduras como un importante punto de transbordo entre los laboratorios de cocaína de Colombia y el cártel controlaba territorio dentro de México. El papel de Juan Orlando Hernández era de protección del paso de la droga. El documento en poder de la Fiscalía reveló que antes de las elecciones presidenciales de 2013, Otami recibió dinero de la droga de Yankel Rosenthal, político del Partido Liberal. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, está en las puertas de enfrentar un juicio en Nueva York, luego de ser extraditado el pasado 31 de enero por sus nexos con el narcotráfico. Urbina compareció la semana pasada a una audiencia ante la jueza Dennis Kopp. Durante dicha audiencia, la Fiscalía informó las reglas en contra de Urbina, esperando el análisis de las pruebas en contra del imputado. Pero también los hermanos están solicitados y están prófugos de la justicia. En manos de la Secretaría de Seguridad están las órdenes de captura de dos hermanos de Arnaldo Moreno Urbina Soto, exalcalde de Lloro, que también fueron solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos. Los extraditables son Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, quienes forman parte del clan que durante décadas, según la Fiscalía de Estados Unidos, se involucró en el tráfico de drogas. En el caso de Carlos Fernando, se sabe que es el más escurridizo de la familia que se esconde en las montañas de Lloro y que es una pieza clave del clan, mientras que su hermano Miguel Ángel, según reportes de inteligencia del Estado, permanece en las ciudades de San Pedro Sula y Lloro, en algunas propiedades de la familia. Entre 2005 y 2014, el clan Urbina Soto operó una organización de tráfico de drogas con sede en Lloro, Honduras, donde capitalizaron su poder y se alinearon con otros importantes sindicatos criminales hondureños, como los Cachiros y los Valle Valle, para recibir aeronaves cargadas de cocaína en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas, así como vías públicas en las cercanías de Lloro, señala la acusación en su contra. Además que los Urbina Soto coordinaron y en ocasiones se unieron personalmente a elementos de seguridad fuertemente armados que supervisaban las descargas de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos. Se alcalde de Lloro considerado el principal cabecilla de ese cartel del narcotráfico. El hombre más poderoso de Honduras sabe que saldrán nuevas acusaciones y que también su defensa ya no tiene fuerzas para seguir, solo le queda asumir lo que el mundo entero ya sabe, su culpabilidad de todos los cargos y las pruebas de otros cargos que serán expuestos en su juicio. Ahora veremos cómo se declara el patrón de Honduras. Un análisis denominado Juan Orlando Hernández, la caída de un expresidente. Aprovechando su incursión en la esfera pública, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala, creando lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental. Para el CNA, la incursión de Hernández en el mundo del crimen organizado y el narcotráfico por medio del financiamiento ilegal de la política generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos, cita en su informe el CNA. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país según el documento que cita investigaciones al respecto. Y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. El presunto narcotraficante hondureño Mario Rogel Urbina Miranda, conocido como Marito, fue extraditado al país norteamericano, donde afrontará un juicio bajo la acusación de introducir cocaína a Estados Unidos y lavado de activos. Urbina Miranda, ligado al cartel de los Valle Valle, cuyos cabecillas están cumpliendo condena en Estados Unidos, fue entregado a la agencia antidrogas DEA en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el extremo sur de Pegucigalpa. El presunto narco estuvo prófugo por varios años y fue capturado en febrero en el sector de Nueva Arcadia, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. El presunto criminal tenía la confianza directamente con Luis Alfonso y Miguel Arnulfo Valle, líderes del cartel Los Valle Valle. El presunto narcotraficante hondureño Mario Rogel Urbina Miranda, conocido como Marito, fue extraditado a Estados Unidos, donde afrontará un juicio bajo la acusación de introducir cocaína a este país y lavado de activos, informó una fuente oficial. Urbina Miranda, ligado al cartel de los Valle, cuyos cabecillas están presos en Estados Unidos, fue entregado a la agencia antidrogas DEA en la base aérea Hernán Acosta Mejía, en el extremo sur de Pegucigalpa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.